El proyecto denominado Rutas Turísticas para el Encadenamiento Productivo y el Fortalecimiento del Liderazgo Comunitario en Pérez Celedón fue presentado ante el Consejo Municipal de este cantón. Erick Madrigal, representante de la Universidad Nacional, se encargó de hacer una exposición para explicar de qué se trata, pues espera trabajar en varias líneas, una será generar encadenamientos productivos. Lamentablemente a lo largo del tiempo y de la historia de nuestro cantón han surgido unas sin número de atractivos turísticos o emprendimientos que trabajan de manera aislada, como pequeñas islas de emprendimientos que lo que intentan de una u otra manera tratar de solventar alguna necesidad económica a raíz de un atractivo que ellos consideran que tienen, pero de manera aislada y esto hace que la competitividad entre esos encadenamientos o entre esos atractivos sea muy baja. A raíz de esto, nosotros lo que buscamos es tratar de conectar a todos esos emprendimientos turísticos o ideas, iniciativas y turísticas que existen en cada uno de los distritos de nuestro cantón y ponerlos a funcionar, intentar ponerlos a funcionar de manera conjunta. Con esto lo que nosotros intentamos es mejorar la competitividad y que logremos nosotros alcanzar una mayor atractividad del cantón en términos turísticos. También se enfocarán en mejorar el liderazgo comunal. Regularmente cuando se hacen proyectos de este tipo, que nacen desde una universidad o cualquier institución, regularmente en términos generales, lo que lamentablemente ocurre es que el proyecto se hace, se crea el documento, se gasta el presupuesto que está destinado para tal proyecto y se entrega ese proyecto a la comunidad o a quien va dirigido ese proyecto y ahí se queda. No sucede nada. Nosotros desde nuestra perspectiva creemos que esto tiene que cambiarse y entonces nuestra propuesta es generar estos encadenamientos productivos que nazcan a raíz de las mismas solicitudes que puedan crear las comunidades o los emprendimientos que queremos involucrar o que se quieran involucrar. Esto que nos va a permitir o que nosotros, cuál es nuestra hipótesis o qué es lo que nosotros esperamos, bueno, que este liderazgo comunitario generado a través de las necesidades que esas comunidades o que esos atractivos tienen, el proyecto que se empieza a generar o a crear pueda, sin lugar a dudas, quedar algo. Y que además de quedar algo que es ese algo que quedó o ese proyecto que se realizó se pueda llevar a cabo y no solamente se quede en el papel como desgraciadamente muchas veces ocurre. Lo que se va a generar son estas rutas turísticas con los encadenamientos que se vayan a sumar. Y a raíz de estos encadenamientos productivos y este liderazgo que queremos fomentar a través de la unión de estos encadenamientos y que ese proyecto le quede a las comunidades y que esas comunidades se apropien y se empoderen de ese proyecto que estamos generando, realizar las rutas turísticas. En fin, al final de cuentas el proyecto, el resultado final o el que se va a ver son las rutas turísticas que se van a generar a raíz de esos encadenamientos que nosotros vamos a ayudar a crearle a las comunidades. Entonces lo primero que hay que decir acá es que este proyecto de rutas turísticas no vamos nosotros desde el escritorio a proponer nuestras rutas, llevarlas a las comunidades y a ver si se meten o no, sino por el contrario es irnos a sentar con cada una de las comunidades, con cada una de las personas que tienen algún atractivo turístico y que estas personas sean los que nos digan a nosotros cuál es el atractivo, cuál es la finalidad y que las mismas comunidades en conjunto digan estas serían las rutas que nosotros debemos ser, debemos hacer, estas serían las líneas que debemos seguir, estas deberían ser las actividades que nosotros deberíamos trabajar y de esa manera entonces, ante ese apropiamiento que existe, el trabajo que se va a hacer, se crean las rutas turísticas. De ese modo creemos, esperamos que sea exitoso el proyecto y que no solamente, como dije hace un momento, quede en el papel. El proyecto inició en enero de este año con la recopilación de los atractivos actual o potencial para hacer un mapeo para luego contactarlas y trabajar con ellos. El proyecto inició este año, el primero de enero del 2020, este proyecto inició, o el inicio de este proyecto es tratar de hacer la recopilación más exhaustiva posible de todos los atractivos que existen en el Cantón de Pérez de León, potencial o actual, con la intención de hacer nada más una recopilación, un mapeo de qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y poder contactar a todos esos atractivos o todas esas personas que tienen alguna iniciativa para poder trabajar con ellos. El tema aquí es que nosotros no vamos a ir a... Vamos a ver, no queremos ir a tocar las puertas y tratar de obligar a la gente a participar, sino por el contrario es abrirle la posibilidad a la gente de que se pueda unir. Y de esa manera la gente va a tener ya una iniciativa propia de poder participar en el proyecto, que no tengo la menor duda que les va a ayudar a poder de una u otra manera a mejorar su competitividad turística, que al final de cuentas es el resultado de la aplicación y puesta en práctica de estas rutas. Quienes impulsan este proyecto esperan que la población se apropie del mismo.